Hola, soy Chinon en un nuevo video y gente, gente, este video es especial porque es mi primera colaboración con alguien con una persona acá en youtube si es un vídeo en collab con sol rojo pero que genial hola lindita pero antes de comenzar raza les voy a confesar algo y es que este vídeo era para la semana pasada era para ayer pero lo retrasamos porque estoy bien pendiente va almite yo quedamos en dibujar a nuestros oces a nuestros personajes yo le pasé el chingo de personajes que tengo aún no sé cuál va a dibujar y aún no les pongo nombre ahora que lo pienso nada más le envié las fotos y ya no sé cuál eligió y sí pero bueno almite me pasó a su oce dominique dominique no sé pronunciar lo raza me disculpa así que vamos al proceso creativo a cof cof bloqueo creativo porque hay gente que mal me la pasé que horrible es de esas veces que tienes tantas ideas en la mente pero te sobresaturas quieres hacer de todo pero cuando agarras el lápiz y quieres poner todas esas ideas en el papel no te sale no puedes dibujas bien culero así bien horrible la mano no te sirve el lápiz se te cae así andaba así después dije mira voy a tomar una foto y voy a usarla de referencia era una de las poses que tenía en mente que quería usar pero no tenía idea cómo era así que nada más tomé la foto pero cuando pasé al boceto de hacer al personaje la pose me gustó pero cuando pasé a ser el personaje estaba todo mal gente todo mal no me gustó se me hizo muy fuera de mi estilo no me gustó para nada lo intenté hacer de nuevo con referencia del mismo dibujo y exagerar un poquito más mi estilo que se note que sea un dibujo mío no me gustó nada nada bueno comenzando desde cero otra vez hice mis bocetos en digital no me gustó después hice otro boceto que decente me quedó está decente pero era una pose muy normal sin vida cató tiesa de las que suelo hacer y no quería hacer eso y me pasé a otra después dije ya hasta que basta ordené mis ideas y dije no quiero algo donde tenga que dibujar holanes porque los holanes de la ropa me capen me surten los otros así que dije bueno voy a dibujar a su personaje en la línea del tren porque al mitad tiene varios dibujitos de gente en el transporte y mi conclusión fue simón simón va a quedar chingón va a quedar perrón dibujar a su personaje en el transporte público y evítate dibujar los holanes de la ropa dibujándole el uniforme escolar y una mochilita no no de verdad que no no me quedo en este punto estaba en un bloqueo artístico horrible esta es la etapa de aceptación me di cuenta que la verdad si estoy bien pende pero la verdad ya con más paciencia con más calma le vi futuro la idea anterior del tren seguía con mi idea de que no quería dibujar holanes o iba a llorar desarrollé el boceto pero no 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 quedó pero bueno busqué una solución a pesar de tanto problema busqué una solución dije basta de crear más agarra algo de lo que ya tienes agarre este boceto que te dije que estaba muy básico muy normal que era lo más pasable que tenía así que lo desarrollé lo estuve coloreando y no lo grabé porque mi cabeza seguía con la mente de que para qué grabo si igual la voy a caer la verdad me gustó mucho cómo quedó ve esa carita tan hermosa le seguí coloreando algunas partes fuera de cámaras espero poder poner el speedpaint por aquí porque quedó bueno y tuve estaba viendo el directo de admite para inspirarme y observen el tocado del cabello qué bonito bueno yo siento que me quedó bonito eran holanes lo primero era como una coronilla de holanes y dije no 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 sabes ando muy triste como para dibujar algo que odio así que hice este tocado como la tela que le pone tu abuelita a la tele o la tela para las tortillas para la comida si se lo puse en la cabeza y quedó bastante bien quedó muy bonito me gustó si hace zoom ya no se ve bonito pero de lejos se ve bien no hagas un por favor no le hagas un mal dibujo y por cierto quiero avisar también que dominique no se parece a dominique no pero la intención es lo que cuenta gente la intención es lo que cuenta bueno aparte de eso se me estaba haciendo muy básico todo así que hice otros dos bocetos extras en el mismo lienzo porque me odio de verdad me odio mucho me quiero ver sufrir me quiero ver llorar aunque ya te digo no quería dibujar un fondo por eso hice estas dos caritas y no quería pasarme haciendo holanes en ese momento estaba posponiendo el dibujar holanes así que mejor me puse a hacer dos caritas porque como ya dije me odio bastante no puedo muerta no puedo muerta no puedo muerta ayuda así que terminé haciendo las mismas fichas de personaje que hago últimamente porque no tengo imaginación me esforcé tanto en hacer un dibujo perfecto para mi primer collab que al chile me saturé y finalmente quedó bien horrible perdón al mitad perdón te juro que lo intenté a la próxima te hago otro más bonito perdón 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 perd ¡Suscríbete al canal! Lo que nadie se esperaba, Chinon dibujando los holanes, claro que sí, obviamente utilicé referencia porque mi cabeza no da para tanto para imaginar holanes, odio los holanes, pero observa bien que no los hice detallados, no me maté intentando hacerlos bonitos. Hice este estilo que he visto mucho en Twitter, que hermoso se ve en Twitter, que son manchones, que de lejos se ve precioso, se ve todo hermoso, pero ya que le haces zoom te das cuenta de todos los manchones bien horribles. No le hagas zoom, por favor, no le hagas zoom, de lejos se ve bonito y para los 3 segundos que lo vas a ver, no, no vale la pena detallar tanto. Pero bueno, para este día, para este día ya pasaron muchos días haciendo este dibujo, demasiados días. Ah, pues probablemente voy a estar editando esto un día antes de subirlo. Sé que no mostré todo el proceso, espero que Chinon de la edición esté poniendo los speedpaints de Medibank, aunque se vean bien horribles y la calidad esté bien horrible. Pero ponlos, cabrón, ponlos, para que los vean, porque valió la pena, gente, quedó bonito. Ya no estaba tan estresado, sé que no se parece nada al personaje de Almita, no se parece nada, pero se hizo lo que se pudo, gente. Perdón, Almita, estoy bien tonto, güey. Te cueme, otra vez te cueme, güey. Estoy muy emocionado por ver el video de Sol Rojo, vayan a su canal, es muy astérica. Y dibuja, güey, dibuja bien bonito, bien épico, bien épico. Sí, bueno, eso es todo por el video de hoy. No me voy sin antes agradecerle a mis patrones. A Jace, a WHD, a Dragon, a EncoDragon, a Catherine, a Daniela Roca, a Daniel Dolezal, a Ugu, a Danky Ray, a CNMSWTTS, a YuserKris, al Pepo, a Vanegion bajo BRN, a Bifto, a AlorBienChingon, a Meli, a Deiko, a María Alexiamina, a Jaya Hernández, a BlossomBiscuit, a LionC, a Lynn Plantita y a KaeCanon. Muchas, muchas gracias, gente que me mantiene. Gracias, les quiero mucho, les quiero un chingo. Muchas, muchas gracias a Alma Luna por el gran collab. Y gracias a ti por ver el video. Recuerda tomar agua, comer bien y... ¡Adiós! Más te vale tomar agua, güey. Toma agua. Te vas a deshidratar. Toma agua.